¿Está muerto? ¿Cómo es posible? Una historia basada en hechos reales. Por eso al corazón nunca le da cáncer. Maestro. ¿Quiénes son ellos? Los Ángeles. Esto es increíble. Estoy sano, por amor de Dios. Nada es gratuito en este mundo, Natán. Nada. Todo lo que vi fue real. Todo estaba previsto ciertamente así, Natán.